Comienza la UEFA Champions League. Hay miles de garganta saludando este momento desde la grada, esperando el exacto momento en que los jugadores saltan ahora mismo al terreno de juego. Yo ya los tengo, pero si Julio los tuviera, también se le pondrían de punta los pelos, digo, escuchando este himno que es sinónimo del mejor fútbol europeo. Primer vistazo a las alineaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Y da comienzo el encuentro! Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Bueno, no se puede pasar por alto la habilidad y el talento y el peligro que puede tener hoy Marco Reus. Marco Reus es el mejor, es versátil, es rápido con la pelota, es vertical, que para mí eso es clave. Te digo una cosa, definitivamente yo creo que es un jugador de la élite, élite europea. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro, seguro que nos regala todo un espectáculo. El cuero a la banda. La intenta deslizar a través de la defensa. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado. Cristiano Ronaldo. ¡Benzema! Balón por esa banda. La recibe Cristiano Ronaldo. Están protagonizando una lucha en cargo. ¡Lo intenta! Muy lento ese contragolpe. Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse y al final ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. Por el primer disparaporta siempre te da alas, es así. A partir de ahí a construir juego y seguir generando ocasiones. ¡Benzema! ¡Tiene disparo! ¡Les ha perdonado la vida! Primer córner del partido. ¡Allá salta KBCA! El remate sale desviado. Se reanuda el juego sacando de banda. Bale realiza una incursión por la derecha. Busca la forma de pasar. ¡Benzema! No era mala idea, pero el golpeo no ha sido nada bueno. Justo delante de la portería y la falla. Pero qué desastre. Mal jugado en mi opinión. ¡Bacalá! ¡Bale! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Va por el gol! ¡Qué cerca ha pasado! Y no le ha faltado mucho. Es sin duda el tipo de jugador que puede inventarse algo cada vez que la pelota llega a sus pies. ¡A ver qué se inventa ahora! ¡Se vibra del rival! Dani Carvajal. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. La juegan por la banda. ¡Menudo disparo! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Todos sabemos de lo que es capaz. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Intenta colar ese balón. Y concede tiro libre. Advertencia verbal para la próxima, cuidadín. Patalón y Sayonara, baby. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Han desperdiciado un buen contraataque. Sergio Ramos. Se hace con ella. Parece que la consigna es abrir el juego a las bandas. Gracias, inspector Martínez. Bueno, ¿yo razón o qué? Hombre, toda la del mundo, ya te he dicho. Es que me da que el equipo se ha dado cuenta de que rinde mejor por los fieles. Remate de cabeza. ¡Qué gran parada, señores! Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Marcelo. Marcelo. ¡Oportunidad de gol! Un disparo siempre espectacular. Buen movimiento y buen golpeo además. Le faltó muy poquito. Marcelo. Busca una fisura en la línea defensiva. El Real Madrid trata de crear juego. Cristiano Ronaldo. Luka Modric. Pase a la banda izquierda. Llega la ocasión. ¡Vaya trallazo se ha sacado! Una auténtica maravilla de gol. Pero qué golazo, ¿eh? Qué pedazo de gol impresionante. ¡Vaya golazo! Bueno, primero. Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro, ¿eh? La pelota se cuela por el hueco que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. ¿Podría haberse colocado mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. ¡Vamos! Reanudamos el encuentro con 1-0. ¿Y quién abre el marcador otra vez? Pues el de siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Se trastabilla. Bale está explotando ese carril derecho. Dentro de Carvajal. Y utiliza la cabeza. ¡Un golazo en toda regla! Sí, siguen así. La goleada puede ser escandalosa. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Y consigue su segundo chicharrito. ¡Chicharrito! ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Aprovecha el hueco en esa banda. ¡Prueba suerte! No ha podido engancharla como quería. Buena jugada, ¿eh? Perfecta. El balón se coló entre los defensas. Y además eso propicia una ocasión ideal para marcar. ¡Fan Suayi! ¡Qué buen balón adelante! ¡Un corte providencial! ¡Casemiro! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. ¿Cómo ves el partido tras los primeros 45 minutos? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador, dos a cero. ¡Empieza la segunda parte! ¡Mario Götze! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Balón en la banda. ¡Eso es saque lateral! Ahí tenemos la sustitución. Y ahí está él, para interceptar ese lanzamiento. Cristiano Ronaldo. ¿Conseguirá firmar el tercero? Te digo una cosa, yo no lo descarto en absoluto además, ¿eh? Y encima, además, el tiempo no es un inconveniente para conseguirlo. Bacuani. ¡Parece que sale de esa! La defensa debe replegarse. Aprovecha el hueco en esa banda. Dentro de Benzema. Y llega tiempo para despejar. Recuperan la pelota. Luka Modric. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Mario Götze. Pasan a la alternativa. Pan Suárez decide jugar por la izquierda. Desde ahí, y le incinta ahora. ¡Qué clase! ¡Qué gol! ¡Ay, no hay hueco! ¡Qué maravilla de resolución! Pero qué instinto, ¿eh? Levanta la cabeza. Ve que hay un hueco en el palo corto y se va por él. No ha sido suerte, ni mucho menos. Era justo lo que buscaba. No, no hay gol. ¡Quéalla se va a arruinar! Ahora la diferencia se reduce a un gol Tenían que marcar pronto la reanudación y lo han conseguido Así que ahora tienen que ir a buscar el empate Balón largo a la banda Vaya, eso sí que no se ve todos los días La envía al área Balón arriba Toni Kroos ¡Kroos! Una muy buena parada Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, parecía un gol cantado Pelotazo en largo Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes ¡Y la juega el hueco! ¡Una entrada dura, pero no hubo falta! Yo creo que tienen que seguir así ¡No le queda otra que apretar! Eso es Cristiano Ronaldo El partido se va a reanudar tras el cambio Parece que el entrenador, la verdad, busca muchos más recursos ofensivos Kagawa La gana extendiendo el pie en el último instante El cuero a la banda Dentro de Kroos Castro quiere jugarla rápido hacia adelante Esta es muy que marco Asensio Dentro de busca el remate ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! ¡Qué genialidad de Cristiano Ronaldo! Si no lo veo, no lo creo ¡Qué precisión! Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota No lo ha dudado ni un momento Ha puesto la mira en la portería Y ha marcado un tanto espectacular Y con esto completa su hand-trick Bueno, está haciendo un partidazo memorable, la verdad Impresionante Es que sigue con su pugna personal contra la defensa Y te digo una cosa No tiene intención de rendirse El partido se reanuda con una ventaja de dos goles El Real Madrid la recupera y vuelve a la carga Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado ¡Cacagua! Aprovecha el hueco en esa banda La eleva con un toque suave Aparece para alejar el peligro Ahí tenemos la sustitución El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas Una lección de juego combinativo Balón en la banda Se las ha apañado de cabeza Mala, mala definición Marcelo Trata de colarla entre la defensa Consigue salir Prueba el pase al hueco con toda la intención Está en el área Pelotazo en largo hacia adelante Autor de una asistencia de gol Eso es, saque lateral Dentro de Roy Batshuanyi Buen centro, pero no tan buena definición Buscan el gol de escala Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido El árbitro El árbitro ya le ha tomado la matrícula Raro es que no se la sacara Y busca la portería No hay tiempo para más Se saludan los entrenadores Pues ya lo ven Con una actuación como esta No se puede pedir más Tienen tres puntos Y la moral de saber Que han jugado francamente bien al fútbol ¿Cómo has visto el partido? Tienen motivos para estar satisfechos Nada como empezar ganando la liguilla Para soñar con el título ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el vídeo!